Morelia, la Comisión Nacional de Seguridad informa que la Policía Federal, a través de elementos de la División de Seguridad Regional en Michoacán, detuvo a una persona que transportaba en un autobús de pasajeros dos maletas que contenían cerca de 49 kilos de aparente marihuana. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la corporación realizaban labores de supervisión y vigilancia al autotransporte de pasajeros en el kilómetro 03640, 0 de la carretera Morelia, Salamanca, donde le marcaron el alto a un autobús. Foto, cortesía tras solicitar al operador de la unidad su consentimiento para una revisión de rutina en el área de equipaje y paquetería, Los agentes federales detectaron dos maletas que expelían un olor a posiblemente marihuana, al preguntar a los pasajeros si pertenecía a alguien, uno de ellos trató de huir pero fue interceptado por elementos de la corporación. Los elementos de la División de Seguridad Regional procedieron a la revisión de las maletas, donde aseguraron cerca de 49 kilogramos de aparente marihuana. Ante la posible comisión de un delito, al pasajero le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y posteriormente junto con la aparente droga fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público Federal quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica. En esta nota, Michoacán Autobús Maletas Marihuana